¡Adiós! Juanos Rica, le estamos envidiando su cuchillo acá. ¿Sí? ¿Me puede mostrar? ¿Cómo no? Yo para la gente que es gaucha y que por ahí quiere vernos. Este es una plata. Una cuchillo de plata. ¿Y este cuchillo usted lo compró, lo heredó? Hoja airón. ¿Cómo? Hoja airón. ¿Y usted lo compró, lo heredó? Lo compré. Lo compró. ¿Y el mango aquí? El mango es de una canilla de caballo, de hueso. Hueso de caballo trabajado. Trabajado. Y bueno, entonces, ¿estamos por salir ya, don Rica? Ya estamos, ya estamos. Por lo que tanto esperamos y no queremos que termine tampoco. No, no, no. Porque no acordamos, más así se terminó. Esto es lo que están esperando toda la gente, mira la gente cómo está. No, está la expectativa. Yo ya me fui a comer porque si no, ya me fui a comer porque si no, se no va a... ¿Tenero? ¿Tenero qué decías? ¿Tenero qué decías? No, no, no.